Ante los hechos que sembraron la capital sinaloense la mañana de este jueves, tras la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, que pusieron en alerta la región colindante de Nayarit con Sinaloa, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que la situación está controlada y solo se registró el incendio de una pipa de gasolina y un trailer en las carreteras que dirigen de Tepic a Mazatlán. En su visita a Bahía de Banderas, declaró que desde las primeras horas desplegó elementos de la policía estatal en la zona, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, a fin de todas las colindancias. Penetraron ellos un poco y un grupo delictivo incendió un carro tanque de combustible, pero inmediatamente se actuó por la protección civil y del ejército, de la Guardia Nacional Nacional y de la Policía Estatal, la cual ha crecido, la hemos multiplicado, la hemos capacitado y está blindando también esta parte del Estado, unida con las guardias municipales, con las policías municipales y también la frontera de la sierra. Ante el cuestionamiento de la gente del norte de Nayarit y ante las especulaciones, el jefe del Ejecutivo Estatal afirmó que hasta el momento todo está bajo control, pues dijo tener los mejores elementos y los más capacitados en el Estado. Además, que recalcó que es el Estado más seguro del país. Sí, tenemos que tener, somos el Estado que está número uno en percepción de seguridad del país, queremos mantenernos así, uno para seguridad de los ciudadanos y dos para seguridad de quienes han invertido en su Estado también. Pasadas las 15 horas de este jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó el despliegue de 200 elementos de apoyo en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. En Tecuala, la Secretaría de Marina mantiene un cerco y la Guardia Nacional, junto con la Policía Estatal, mantiene otro en la zona de Guajicori y Acaponeta, así como se reporta la activación de los elementos del 86 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. En este momento está suspendido el tránsito sobre la autopista Tepic-Mazatlán y todas las carreteras estatales con destino a Sinaloa, hasta que la situación esté bajo control. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Israel Torres.